Nuestro primer modo siempre se llama jónico y es simplemente tocar la escala mayor del acorde mayor que estamos haciendo. En este caso si hacemos por ejemplo un do mayor, tengo mi mano izquierda do misol, voy a hacer la escala de do mayor a una derecha y ese es el modo jónico, siempre es el primer modo. Para el segundo modo que se llama dórico nos pide que a partir de la escala mayor que tenemos en este caso de do tenemos que disminuir medio tono, el tercer grado y el séptimo grado, entonces tendríamos que tener un mi bemol y un si bemol. Muy fácil, si yo toco sobre el acorde menor que estoy haciendo, en este caso do menor, la escala mayor de si bemol, voy a obtener mi bemol y si bemol. Entonces el truco para hacer el modo dórico es simplemente comenzar sobre un acorde menor, la escala mayor, un tono más abajo del acorde. Repito, do menor, hacemos la escala de si bemol mayor. Ahora, para el modo frigio, el modo frigio también lo podemos aplicar sobre un acorde menor. Si yo sigo, en este caso, haciendo un acorde de do menor, el modo frigio me pide que yo tengo que tener, además del tercer grado y séptimo grado disminuido medio tono, como habíamos hecho antes para el dórico, tengo que disminuir el segundo grado, en este caso sería un re bemol a partir de do, y el sexto grado, también a partir de la escala de do mayor, disminuirlo medio tono y tendríamos entonces cuatro teclas negras, que serían re bemol, mi bemol, la bemol y si bemol. El truco es tocar una escala mayor situada dos tonos enteros por debajo del acorde menor. En este caso, do menor, dos tonos serían si bemol un tono y la bemol dos tonos. Entonces toco la escala de la bemol para hacer el modo frigio. Por supuesto que lo puedo comenzar en do. Ahora, cuando tocas los modos no necesariamente tienes que comenzar en do, puedes comenzar en cualquier nota, con tal que hagas las notas que pertenecen a ese modo. El siguiente modo se llama lidio y este modo lo podemos aplicar sobre un acorde mayor 7, por ejemplo un do mayor 7. La teoría dice que el modo lidio tiene que tener el cuarto grado de nuestro modo jónico o escala mayor aumentado a medio tono. Si yo tengo la escala de do y aumentamos el cuarto grado a medio tono, tenemos que aumentar el fa a fa sostenido. En este caso, sería una escala como esta. ¿Cuál es el truco para conseguir esta escala? Simplemente tocamos, aparte de nuestro acorde mayor, vamos a tocar la escala mayor a una quinta de distancia por encima. En este caso, la escala de sol mayor. Por supuesto que yo puedo comenzar el modo lidio en cualquier nota. Para el modo mixolidio, que se aplique sobre acordes dominantes, por ejemplo un do 7, la teoría dice que tenemos que aumentar, perdón, disminuir medio tono el séptimo grado. Entonces, nos quedaría, si partimos de la escala de do mayor, nos quedaría algo como esto. Ese sería el modo mixolidio. ¿Cómo lo conseguimos? Muy fácil. Si tenemos un acorde de do en la izquierda, vamos a tocar una escala que comience a una cuarta justa por encima de nuestro acorde dominante. En este caso, la escala de fa mayor. Entonces, al yo tocar la escala de fa mayor sobre el acorde de do 7, estoy haciendo el modo mixolidio de do. El siguiente modo se llama eólico. El modo eólico se aplica también sobre los acordes menores. Entonces volvemos a nuestro acorde de do menor. Y el modo eólico dice la teoría que tiene que tener el tercer grado disminuido, el sexto grado disminuido y el séptimo grado bemol. Entonces tendríamos mi bemol, la bemol y si bemol para el caso de do. Si yo toco la escala de mi bemol mayor sobre el acorde de do menor, estaría haciendo el modo eólico. Entonces el truco es tocar la escala mayor sobre nuestro acorde menor situada a un tono y medio de distancia de nuestro acorde menor. Entonces aquí puedes ver que de do a re hay un tono y de re a mi bemol hay medio tono. Entonces recuerden siempre tocar la escala de mi bemol mayor sobre do menor para que hagan el modo eólico. Ahora, el siguiente modo, mucha gente se confunde porque tiene la mayor cantidad de alteraciones, que es el modo locrio. El modo locrio lo podemos aplicar también sobre un acorde dominante, por ejemplo, sobre el mismo do 7. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el modo locrio tengo que tener el segundo grado disminuido, el tercer grado disminuido, el quinto grado disminuido, el sexto grado disminuido y el séptimo grado bemol. Entonces si yo parto de la escala de do, tendría que tener do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol y si bemol. Esas serían las notas del modo locrio. Muy fácil, simplemente tocamos la escala mayor del acorde que queremos hacer, en este caso do, la escala a medio tono por encima de nuestro acorde dominante. En este caso vamos a hacer la escala de re bemol mayor. Ahora, si yo comienzo en do, son las mismas notas de la escala de re bemol mayor. De esta manera hemos conseguido los 7 modos de una manera muy sencilla. Vamos a hacer un ejemplo un poco más difícil. ¿Cuál sería el modo dórico si yo hago un si bemol menor? Recordemos, tenemos que hacer la escala de la bemol mayor. Si quiero el modo frigio sobre si bemol menor, comienzo la escala sol bemol mayor. Ahora, ¿cuál sería el modo mixolidio en la bemol? Entonces hago un la bemol 7 y recuerden hacer la escala una cuarta de distancia por encima de la bemol. Sería re bemol. Para el modo líbio de la bemol tenemos que hacer la escala a una quinta de distancia. Entonces, tomamos la bemol, la quinta, mi bemol y hago la escala mayor de mi bemol. Esta nota re viene a ser el cuarto grado aumentado. Es la que determina el modo líbio. Y ahora, otro acorde por ejemplo complicado. Vamos a suponer que queremos hacer el modo locrio sobre fa sostenido menor. Simplemente tocamos nuestra escala de sol mayor sobre el acorde de fa sostenido menor.